Hola, yo soy Sol y bueno, nuestro México del futuro, lo que yo quisiera para nuestro México es un país con más cultura y así pues yo siento que habría mejoras en cuanto a empleo, a menos violencia, muchas cosas, la gente sería más humana, no sé, creo que la cultura es algo en lo que no se ha invertido mucho y sí me gustaría que, pues que hubiera más, no, este, pues sí, eso es todo.